La que está en la casa La que todo te aguanta La que está siempre a mí Al merecer La que tú y yo te exige La que nada te exige La que a todos te pierdes Te cambio por ella La que goza de todas las cosas Siempre querido La que solo le encontré Placer sin ningún compromiso La que nunca llora Pasado por ser tan feliz Me cambio por ella Porque ya no soporto el papel Que lleva a las horas Ocultando mi gran sufrimiento Por usted Y su miedo La que todos te esperan Y piensa que vive feliz Amén. 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 Amén.